Música Los hijos son lo mejor de nuestra vida. Nada te puede pagar cuando te dicen papá. Pero cuando les preguntas algo e intentan meterte un puento, les dices a papá. Por eso les pedí el Día del Padre que me acompañen a correr en familia los 5K de Barcelona. Vamos a pasar un momento muy lindo, pero eso sí, a papá no le gana. Este 18 de junio, corre con toda esta familia amarilla. Inscríbete ya en los 5K BCC, la carrera de tu papá. Hinchas, 20 dólares. Socios, 15 dólares. Tercera edad y discapacitados, 10 dólares. Puntos de inscripción. Time en Ecuador. BCC Store en el Estadio Banco Pichincha. Música Música Gracias por ver el video.